Tengo un muy buen recuerdo de la universidad, sobre todo por la cantidad de amigos que me llevé y sobre todo la cantidad de relaciones que puedes llevar a cabo, no solo en materia de amigos, también en temas de emprendimiento, etc. El hecho de encontrar emprendimiento sí que te da la posibilidad de seguir formándote y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido eventos aquí en la universidad, sobre emprendimiento, etc. Y una vez que ya tienes esa base, sí que es verdad que te desarrollas como persona, no solo como persona, sino también como profesional, donde a la edad de 22 años puedes aprender sobre habilidad directiva, recursos humanos, finanzas, métricas, ventas y eso es algo que realmente se tiene mucho en cuenta. La idea de Twinys surge por la necesidad de los tres fundadores, donde nosotros teníamos ese problema desde que estábamos en el colegio, bueno, cuando suprendimos inglés, el problema era demasiada gramática, pero a la hora de mantener una conversación no era posible. Es una plataforma en la que ayudamos a la gente a que mejore su feliz en inglés y esto lo hacemos mediante sesiones online de 26 minutos al día, donde cada día hablarás sobre un tema diferente con profesores de todo el mundo. La Universidad de Merida nos ayudó desde el área de emprendimiento de la Fundación Mediterránea, donde nos cogió desde muy chicos, por así decirlo, entonces nos estuvo enseñando un poquito cómo era crear ese plan de negocio, entonces es verdad que nos dio esas pinceladas para ya ayudarlo a otro nivel. El público al que nos destinamos es aquella persona que tiene esa necesidad de aprender inglés, o bien por viaje, por trabajo, pero que no dispone de mucho tiempo y sobre todo que tiene un control sobre la tecnología. A los estudiantes de la Universidad de Merida yo les diría sobre todo que se animen a emprender, que no tengan miedo, a pesar de los comentarios que puedan obtener de amigos, familiares, de que no van a ningún lado, porque al fin y al cabo si se tiene pasión sobre su idea, eso es lo más importante. ¡Gracias!